Que hoy no haya víctimas mortales en carretera en toda Europa es uno de los objetivos que se marca este año en la campaña especial de seguridad vial. Rodpol Safety Days. Hemos estado en uno de esos dispositivos de control en Cáceres. Este es un punto que los agentes de tráfico llaman de alta visibilidad, desde donde apreciar rápidamente las infracciones. La más común, que puede ser el uso de teléfono móvil, el no hacer uso del cinturón de seguridad, cualquier otra conducta o acción que comprometa a la distracción. El fuma, bebe, distrae y que se observe una conducta irregular en la conducción. Además, también se vigila el consumo de alcohol y drogas al volante. Durante esta semana, este tipo de controles se han incrementado con una campaña que integra a las policías de tráfico europeas y en la que colabora la DGT. Tiene como objetivo reducir, por supuesto, los accidentes de tráfico en las carreteras de la Unión Europea y, además, en concreto, el objetivo de que, al menos un día, que en este caso es hoy, día 21, haya cero fallecidos en el territorio de la Unión Europea. En lo que llevamos de año, en Extremadura ha habido 319 accidentes de tráfico con víctimas, 12 de ellas mortales, más que el año pasado. El año pasado, por estas fechas, contabilizábamos 8 fallecidos, pero la lesividad, como digo, se ha incrementado y en este periodo llevamos 12 fallecidos. Por lo tanto, tenemos que seguir incrementando, que aunque los accidentes con víctimas se reduzcan, pero que también la lesividad y el número de fallecidos se reduzcan. El próximo 28 de septiembre sabremos si se consigue o no el objetivo de cero fallecidos en las carreteras europeas durante este miércoles.